Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a hacer otra tanda de sports De sports, de deportes, de sports extraídos directamente de la comunidad de Discord que tenemos Ya sabéis que tenéis el Discord abajo en la descripción o en los links de mis directos que hago en Twitch Y que seguramente, lo más seguro, porque el 80% de las veces ocurre, no el 80, no el 99, mientras estáis viendo este vídeo estoy en directo en Twitch Así que también te veréis abajo un link que os lleva directamente a Tevich, a Tevisiones, como dice el señor coreano Bueno, vamos a... me gustaría saber por qué, bueno, ya da igual Vamos a ver con el primer spot del señor Anir, el último vídeo de sports que hice de subs también empezaba él Pero es que también ha traído un spot muy bueno, es muy interesante Lo que vamos a hacer va a ser con Goyo o con cualquier personaje que tenga escudo Vamos a colocar un escudo justamente en esta zona, apurándolo un poquito más, ahí Apurándolo lo más posible a este borde, no tanto, me he columpiado, hay que apurarlo un poquito menos A ver, ahí, vale, para generar lo que viene a ser un... no, me he vuelto a pasar, un poquito menos Hay que buscarlo, es lo único, hay que buscar el hueco Pero como podéis ver aquí podéis generar un pixel justamente hacia la zona de escaleras Que les va a costar a ellos muchísimo ver, porque ellos van a piquear así, buscando la posible cabeza Y lo que no se van a esperar es que hay una persona aquí tumbada, esperando a que abran De todas formas, esto lo podéis adaptar... joder, con Goyo siempre me equivoco Lo podéis adaptar de muchas formas, porque podéis poner el escudo más adelante Para generar el pixel tal que aquí, vale, y jugar más la zona de escaleras O sea, podéis generarlo de mil formas, así que tenedlo en cuenta, vale, este de todas formas se ve mucho Si fuese un escudo normal... me equivoco de botón, siempre Si fuese un escudo normal, pues lo podéis poner también de espaldas, aquí Si queréis buscar algún tipo de, ya os digo, de ángulo y demás Así que nada, buscad el punto que mejor os venga, que más os convenzca Y como podéis ver, podéis reventar De hecho veis el escudo al revés, ellos van a subir aquí y no se van a esperar que aquí haya alguien, vale Así que nada, aquí lo tenéis, cuidadito con el culo, que nos lo abran Y vamos con el siguiente spot Un spot del señor Álvaro XD, bueno, miento, son varios spots que, por lo menos en los vídeos Me da la sensación de que es main maestro, porque los hace todos los con maestro Y son todos spots muy enfocados a este personaje Imagino que también estará, se podrán hacer con melusi, con cámaras blindadas, ya sabéis Con todo personaje que disponga de este dispositivo Pero bueno, lo veo más lógico hacerlos con maestro Vamos a empezar con este litoral y luego vamos a ir a dos en café Me he traído piñas de impacto y las copetas en mirilla, ahora que me acabo de dar cuenta Por un tema de que tengo que abrir las paredes, ya sabéis que maestro es mejor traerlo con alambres Pero bueno Vamos a ver que es lo que vamos a hacer, vamos a abrir esto Vale, aquí bien abierto Bueno, esta suele estar reforzada, pero si vais a hacer este spot y a jugar maestro Quizás no os compense Vale, vamos a abrirlo aquí bien Ahí está, todo bien abierto Y lo que hace nuestro compañero es que aquí le da una opción de bout Que yo no sabía ni que existía Y lo que hace es colocar una torreta de maestro aquí, lo más arriba posible De tal forma que con esta torretita podemos enganchar a los que intentan plantar justo ahí O podemos también tener info de toda la zona de jucas Dar la que está aquí O incluso molestar si intentan entrar, también para los que vienen por esta zona No está mal, la verdad, no está nada mal Más que una torreta de maestro para matar es informativa Porque o plantan aquí o no tiene sentido Ok, pero hay veces que sí, que entran y se ponen a plantar aquí Pero es un poco de locura porque está todo esto abierto Y si se ponen a plantar aquí, pues poco se puede hacer Pero bueno, simplemente que lo sepáis Lo podéis sustituir por una cabana antibalas Y la verdad es que está bastante interesante Vamos con el siguiente spot Vamos ahora a café, como bien hemos dicho Aquí vamos a poner una torreta de maestro Y lo otro no es una torreta de maestro, es un spot para posicionarse Pero bueno, también podéis colocar una torreta de maestro si queréis O podéis colocar a vuestros familiares más queridos allí Vamos a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo, muy simple, muy para toda la familia Me acabo de dar cuenta de que este arma lleva camuflaje O sea, de verdad que como siempre le pongo camuflajes a las armas Esta la llevo sin camuflaje y lleva camuflaje en plan De verdad que es algo que me sorprende Que es algo que no sabía de este juego Que las armas a veces llevan camuflajes integrados Bueno, ¿en qué consiste el spot? Pues muy sencillo, mira, viene por aquí Ok, te subes aquí arriba Que es lo más complicado de todo el spot Porque hay veces que te pasa esto Pero bueno, la idea es ahí, subirse Y una vez que te has subido Te cargas el volumen 4 de Moby Dick El 6 también Y el 3 y el 5 Y una vez que has hecho eso Pues puedes poner aquí tu torreta de maestro Que lo que hace es que te da ángulo hop a toda esta sala Y luego, por lo general Esto también se suele mantener abierto en esta defensa Oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Ábrete, ahí Esto se suele mantener abierto Por el tema de tener controlado la otra bomba Y bueno, pues podéis Pum, pam, pum Matar a los que vienen por ahí, ¿vale? Y romper libros En plan, que no os gusta la lectura Que tenéis complejo de... Bueno, espera, que me desmonetizan el vídeo Bueno, da igual Ahí lo tenéis Vamos con el otro spot Que también está muy interesante Para el cual vamos a bajarnos a cocina Que es una defensa más habitual Más normal Vamos a recargar este cargador de tambor Madre mía, esta escopeta Me acuerdo el día que me hice un Ace Clutch Con ella Cuando no... Cuando era una mierda En plan, increíble Bueno Vamos para allá ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir aquí Vamos a abrirnos esta pared Que ya sabéis que se abre para Tema conexiones Ok, vamos a abrirla bien Ahí, 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 ahí Ahí está bien abierta Bueno, se ha quedado ahí un piquito ¿Ve? El piquito Ahí está Y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Es que nos vamos a cargar esto Nos vamos a cargar esto ¿Vale? Que no sé por qué nos ha roto ¿Vale? Nos rompemos por aquí todo Y aquí vamos a buscar una opción de baud Y desde aquí vamos a subirnos aquí ¿Vale? Bueno, no hay que romper esa caja Perdón Y con esta altura Pues tenemos por aquí Pixel muy fresco Para los que intenten entrar por esa posición ¿Vale? Entonces desde aquí En altura Podemos enganchar a esos O podemos incluso Pillar alguno que entre por aquí Desde una posición Un poco extraña ¿No? Por otro lado también te puedes abrir esto Imagina que lo han abierto Pues si lo han abierto Podéis Bueno, podéis intentar tener mejor puntería que yo Vamos a abrir así A lo bestia La, 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 la Recordadme ponerme Cuando hago un destruyendo mapas De esas series que ya no hago Ponerme este arma Vale Una vez hecho eso Ahí está ¿Vale? Podemos generar un pixel aquí Brutalísimo Hacia toda esa zona ¿Vale? En altura La verdad es que está bastante guay el spot Vamos con el siguiente Vamos ahora con otro spot del señor JFK Brasuka Que la verdad es que me explica Explica bastante bien el spot Dice por aquí que tiene una voz culera Pero está bien explicado Hombre mi pana Yo me he enterado muy bien de lo que hay que hacer Y la verdad es que me ha gustado mucho Porque es un spot de estos que Que ganas por ángulo ¿Vale? Que tú tienes mejor ángulo que los enemigos Y eso la verdad es que siempre les agradece La única pega Que es en el mapa de casa Pero bueno Si jugáis casuals y tal Pues podéis hacer esto Para humillar a los rivales Que siempre es divertido en casual Hacer ese tipo de cosas No os dije nada Vamos al lío Vamos a cargar con Goyo Ya sabéis El mejor agente para hacer spots Porque al final tiene escudos Tiene C4 Tiene escopeta con ACO Me faltaría tener ahí una shorty o algo Pero bueno No pasa nada Vamos para allá ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo Vamos a venir por aquí Hacia la planta baja Y desde aquí vamos a hacer lo siguiente Y es Colocarnos Aquí en este mueble Y lo que él decía Es que tenéis que tener como un pie en la trampilla Por así decirlo Y otro fuera ¿Vale? Y aquí Vais a buscar Ahí está Ha salido durante un momento Una opción De Bout ¿Vale? Ahí está Fijaros más o menos Donde tengo la mirilla colocada Bueno, la pistola será más fácil Que suelo tener la mirilla más cerrada Pero bueno Que buscándola no la encontráis Spamead El botón de espacio En mi caso O la A O la X En el caso de consola Y cuando estéis aquí Pues os abréis la trampilla ¿Vale? Lo hacía con Casse Y con la trampilla abierta Tenéis una ventaja Bastante fuerte Hacia los enemigos Porque fijaros Donde estoy yo impactando ¿Vale? Fijaros donde están dando las balas A ver si podemos dejar Ahí ¿Vale? Y fijaros Si ellos estuviesen aquí Aquí ya les estaríamos dando Y ellos Fijaros que No ven O sea, yo aquí Están las balas ¿Vale? Y ellos no ven Tendrían que acercarse Muchísimo para pillarte Esto es lo que os digo Fijaos a qué altura Tienen que estar Para que Les puedas ver A ver Que pueden venir agachados Si te pueden ver antes Pero aún así Tendrían que venir tumbados Y que no Sabes que no hay más tutia Que este ángulo Es una sabajada Porque tienes muchísima Ventaja Frente a los enemigos También es verdad Que hay que estar muy suicida Para entrar por aquí Pero bueno En casual Te puedes encontrar de todo Oh Dios Que desperdicio de agua Tío Voy a cerrar el grifo Bueno Ahí tenéis Spotazo La verdad De nuestro compañero Nuestro camarada Y vamos Vamos al siguiente spot Interesante spot Del señor Pikachu Rex Que decía Que bueno No sabía si alguien Lo había subido Y tal Y la verdad Que yo nunca había visto Este angulillo Y me ha gustado bastante Porque aseguras El que no te defusen ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Y es que vamos a atacar Esta bomba También es verdad Que tenemos que llegar Hasta esta bomba No en ataque Y vamos a intentar Plantar aquí En todo el medio ¿Vale? Ya sabéis que Podrían intentar defusar Desde aquí Podrían intentar defusar Desde aquí Pero bueno Cuanto más en medio Plantemos Mejor Una vez que hayamos plantado En medio Ellos obviamente Van a intentar buscar ¿No? El matar desde aquí Y el salir Y demás Pero resulta que Podemos colocarnos Aquí atrás Ok Aquí, aquí, aquí Atrás del todo Y desde los arbustos Podemos disparar Al que esté defusando ¿Vale? Fijaros que angulillo Más fresco Y que complicado Va a ser para los enemigos Encontrarnos Porque desde aquí Tenemos muchísima ventaja Sobre todo con un glass Podéis hacerlo con quien queráis Pero con un glass Tenemos mucha ventaja Porque nosotros A través de las plantas Vamos a ver Los monigotes en amarillo Y eso es una auténtica salvajada Podéis perfeccionarlo Si queréis Tumbándoos aquí Y buscando por aquí El ángulo O sea, es una pasada Tienes que tener cuidado Con lo de arriba Obviamente Pero fijaros Que es una auténtica locura El ángulo Que podéis llegar a generar ¿Vale? Entonces Acordaros de que Si plantáis Siempre podéis buscar ¿Vale? También aquí detrás del coche Pero bueno De las plantas está mejor Podéis buscar por aquí Ángulos Que os beneficien Infinito ¿No? De cara A un desplante La verdad es que este punto Si conseguís plantar Suele ser easy win ¿Vale? Porque a poco que haya gente fuera Se consigue Así que nada Ahí lo tenéis Bastante interesante No sé si se podrá Un poquito raspado Pero casi casi Así que nada Ahí lo tenéis Vamos pues Con el siguiente spot Pasamos ahora con el señor Totomi Flash Hero Creo que se pronuncia así Un spot bastante interesante Aquí es un C4 Estos preparados Que bueno Si te los vas aprendiendo Pues la verdad es que Al final Consigues tener Una ventaja bastante fuerte Respecto a los enemigos Porque bueno Consigues saberte cosas De memoria Que ellos quizás no ¿Qué es lo que vamos a hacer Con nuestro compañero? Que por cierto Tiene ahí el nombre en azul Será de play Tenemos que abrir esto Que bueno Esto ya sabéis que se suele abrir Por lo general Por temas de De rotación Así que con esto abierto Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es que vamos a pensar Vamos a preparar Perdón Un C4 Y vamos a apuntar justamente En esta zona No de la unión de las tuberías Debajo de ella Yo diría un poquito así debajo ¿Vale? Y aquí En plan detrás del futbolín No pegado Sino como un pasito para atrás Y aquí Si tiramos el C4 Como podéis ver Cae perfectamente En la zona De las escaleras Es súper fácil Yo he abierto mucho Pero si abrís únicamente La parte superior No se os va a ver O sea que tireríais el C4 Desde una posición Que no se os ve ¿Vale? Fijaos Un pasito atrás De la mesa de billar Uy ahí está un poco arriba Sí Ahí Antes de que llegase Yo he avisado de que iba Mal Nos colocamos aquí Y lo he dicho Tiramos el C4 Ahí ¿Vale? Y como veis Cae perfectísimo Así que ahí tenemos ¡Hop! Spot de C4 Vamos con el siguiente Pasamos ahora con una cámara De Valkyria Muy buena Del señor Sergio Pincas Que yo creo Que en un directo Me lo hicieron Lo que pasa es que estaba Por aquí puseando Con Enrique Con un superintendente Ya sabéis En versión 2 El superintermitente Y estábamos puseando Por aquí Nos estaba detectando Una cámara Y éramos incapaces De encontrarla De las pocas veces Que me ocurren esas cosas Y la rompió Enrique Pero luego no le pregunté Donde estaba Y creo que Este spot que ha pasado Sergio Es donde estaba la cámara Porque es lo único Que me puede cuadrar ¿Vale? ¿En qué consiste? Muy fácil Vamos a poner una cámara Justamente detrás de esto ¿Vale? Bueno ahí ha caído un poco rara Espera Vamos a colocarla mejor Detrás justamente Vamos a ponerla Ahí No A ver que caiga recta Ahí ¿Vale? Vamos a colocarla ahí Entonces obviamente Cuando vengan por aquí No la van a ver Porque van a venir por aquí piqueando Está bastante oculta Como podéis apreciar Y desde aquí Es prácticamente imposible verla Porque brilla muchísimo la luz Y ella en cambio Fijaros El ángulo tan bueno Que tiene de la zona de construcción Es una cámara buenísima Me ha gustado mucho la verdad Así que ahí la tenéis A mí Además yo aquí en construcción Siempre tengo dudas De dónde colocar la cámara Porque hay pocas zonas y tal Yo ya sabéis que la solía colocar aquí ¿Vale? Abriendo esto Este era el antiguo spot que yo usaba Pero yo creo que a partir de ahora Voy a empezar a usar ese Porque me gusta Bastante más Y mi cámara hecha Será posible que se ha quedado ahí la madera Y no veo Soy un de gracia Bueno Si la madera no se quedase ahí Pues con esta cámara podríamos ver Pero obviamente es mucho mejor esta Así que nada Spotazo del señor Sergio Vamos con el siguiente Bueno gente Último spot de todos Saludos del señor Ptix Barra baja cmk He dudado mucho Qué hacer con este spot Porque no sabía si traerlo O no Es un glitch Se puede justificar Con que bueno Que el holograma Lo estás tirando a través de una ventana Etcétera Etcétera Yo creo que es un glitch Pero bueno es un glitch Que yo creo que no molesta mucho Y es gracioso Imagino que lo parchearán Y luego también por otro lado Al no ser un glitch Excesivamente molesto Si coge popularidad Se parchea antes Entonces pues bueno De esta forma también Es una forma de denunciar Que esto es un glitch Lo voy a subir Lo podéis usar obviamente Y lo parchearán rápidamente Pero en cuanto Ubisoft Sea consciente de que Se está usando un montón En este truco Al final Las mejores formas de denunciar Este tipo de Bueno De fallos del juego Es muchas veces Darles fama Porque fijaros por ejemplo Cuando se le da fama Lo del escudo en la cabeza Hubo una temporada Que la peña se ponía El escudo en la cabeza Del Jägger Y no pasaba nada Porque le hacían cuatro mojigatos Pero cuando se viralizó Rápidamente Pum Lo parchearon Lo mismo pasó Con un ángulo antiguo En Oregón Que se podía matar a la mira A través de un suelo Que no se podía romper Y cuando se viralizó Fue cuando se parcheó Mientras tanto Estuvo tres seasons Sin usarse O sea Sin que lo parcheasen Bueno Vamos al lío ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo Vamos a venir por aquí Vamos a abrir esto Una vez que hayamos abierto esto Vamos a apuntar Con nuestro arma Tal que ahí A esa zona negra De la ventana Y vamos a subir El mando O la mirilla Mejor dicho Hacia esta zona La parte inferior La cruceta Tiene que estar tocando El edificio de arriba Una vez hecho eso Lanzamos el holograma Y como podéis ver Entra perfectamente Por el hueco Que hay Y acaba A ver si se consigue desplegar No Pues se me ha fallado Vamos a volverlo a intentar Apuntamos Ahí Ok Subimos la mirilla Es mucho más fácil Con mando Este spot Uy Vale Por cierto Lo estoy haciendo Con el fob al mínimo Para que sea Para todo el mundo igual Vale Si empecé Hay que hacerlo De una forma un poco diferente Si tenéis el fob subido Pero bueno Lo bajáis un momento Ah Y he fallado Vale Otra vez A ver Pero bueno La idea es Intentar colar El holograma Por ahí Ay por favor Madre mía Vamos a tirar para abajo Y la cosa es que Cuando tiramos el holograma Se despliega dentro del edificio Lo cual está súper bien Porque de esa forma Lo que ocurre es que Como bueno Que los enemigos Siempre van a tener El mensaje De que hay alguien fuera Y va a molestar mucho Ok De hecho no sé Si se podrá hacer Uy a ver Fijaros Si tiro el holograma por ahí A ver si se despliega No se me despliega Qué curioso Pero bien Debería desplegarse El holograma No sé por qué No se está desplegando Vamos a intentarlo Otra vez más Con esta Última Con este último holograma Que nos queda Y vamos a ver qué tal Lo dicho ¿Es glitch? ¿No es glitch? A ver La ventana está abierta Y se pueden tirar por ahí cosas O sea que No sé hasta qué punto Es una mecánica del juego O es un fallo Pero bueno Nos pegamos Apuntamos Miramos para arriba Tocamos el edificio Y tiramos Y vale A ver Ha entrado A ver si consiguió desplegarse Ahí está Ahora sí ya funciona Fijaros Se ha desplegado Ahí está Y es un holograma Completamente indestructible La verdad es que está bastante interesante En plan porque Fijaros que no se puede hacer nada El holograma se queda ahí Y desde luego Que vamos a estar molestándoles Muchísimo Me encanta esta nueva mecánica De la Libby De subir hologramas A sitios raros Que no se puedan romper Así que nada Ahí está Muy interesante Este truquito Espero que os hayan molado los spots Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!